Chiquilla Chiquilla No entiendo al dejar el ejemplo De juntar corazones un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por qué regalar en mi jardín ninguna flor Pues tiene amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo a mañana A mi corazón ya me han fallado locaciones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Ay, dile al amor que no es gratis mi vida A la vida es pedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo si la suerte me odia Y me ha dado herencia a la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis errores son largos y aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo a mañana A mi corazón ya me han fallado locaciones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Ay, dile al amor que no es gratis mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir Quiero fechas en mi calendario Visitas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo a mañana A mi corazón ya me han fallado locaciones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Ay, dile al amor que no es gratis mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love in my life